Y ya estamos con ustedes dentro del Foreign Convention Center para esta pelea en el peso ligero a 10 asaltos donde el invicto californiano Carlos Molina expone su récord de 15 victorias, 7 por knockout ante el dominicano Angino Pérez. Y aquí lo vemos directamente de la República Dominicana para este combate y pues Carlos Molina, un hombre pues que está de regreso, muchas lesiones en sus manos pero que tiene este récord invicto y aquí lo va a exponer en solo boxeo Tecate. Vamos a ir al centro del cuadrilátero con John Martínez. Desde Farr Convention Center de Farr, Texas, damas y caballeros, buenas noches y bienvenidos a la noche de boxeo espectacular. Esta noche, Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions con Don Chargan Productions y Marinas Promotions con Tecate, cerveza con carácter, presentan solo boxeo Tecate. And five fans, a very good evening. Welcome to the Farr Convention Center here in Farr, Texas, where tonight, Golden Boy Promotions proudly presents to you a full night of professional boxing for your enjoyment. Comenzamos en el peso ligero, esa pelea está pactada por 10 asaltos. And here we go, five fans, 10 rounds in the lightweight division. Los tres jueces por ese combate, the three judges, Miguel Acuña, Manuel Chapa y Luis Escalona. When the bell rings, your referee in charge of the action, el referee, Mark Calloy. Presentado primero en la esquina azul, con los pantalones azules y un peso, ciento treinta y seis libras. Introducing first, fighting out of the blue corner. Wearing blue trunks, he weighted officially 136 pounds. Su record excelente con once victorias. Tres derrotas y nueve ganadas por knockout. His professional record stands, 11 victories, three defeats, and nine big wins coming by way of knockout. De Santo Domingo de la República Dominicana. Here is Anguino Pérez. Y su oponente en la esquina roja, con los pantalones azules rojo, con negro y blanco, y un peso de ciento treinta y cuatro libras y medias. His opponent across the ring, fighting out of the red corner. Wears red trunks trimmed in black and white and weighed in 134 and one half pounds. Su record perfecto con quince victorias. Cero derrotas. Un empate y siete ganadas por knockout. His professional record is perfect with 15 victories. No defeats, one bout even, and seven wins coming by way of knockout de la ciudad de Los Angeles, California. El invito, Carlos Molina. Bueno, aquí tenemos los numeritos. Carlos Molina, 26 años de edad, contra Anguino Pérez de 28, 134, 136 libras, seis pies, una pulgada de estatura para Anguino Pérez. Es una diferencia bastante notable, 80 pulgadas de alcance para Anguino Pérez. Son ocho pulgadas de diferencia, bastante, sobre todo cuando es tan espigado. Exactamente, eso pudiera ser la diferencia. Estamos listos para comenzar esta batalla. Marco Lloyd será el referir para este pleito. El pantaloncillo rojo, Carlos Molina, azul para la pesadilla de Nightmare, como le dicen a Aquino Pérez de la República Dominicana. Lo vemos con la bandera dominicana en su pierna derecha. Carlos Molina perdió gran parte del 2011, lesiones en su mano, quiere regresar y está invicto, señores, un invicto aquí. Y vemos la diferencia en los brazos y el alcance que tiene Anguino Pérez. Una pelea pautada a 10 vueltas en la categoría del peso ligero. Cuidado con la mano derecha, uppercut, está tocado, Aquino Pérez que... Bueno, tiene que amarrarse, desesperado. Lo acaba de madrugar, Carlos Molina. Cuando solo iban 15 segundos, 20 segundos del primer asalto, lo despertó Molina. Por algo él está invicto y este es un peso que para su estatura es ejemplar. Cuidado otra vez, está tocado, esto pudiera terminar en el mismo primer asalto. Otra vez ese gancho de izquierda que lo ha lanzado muy bien. Carlos Molina que dijo, no me importa el alcance, el poder está de mi lado. Claro, recordemos que cuando es alguien con tanto alcance en su brazo, el jab se demora mucho más en salir. O sea que tiene que ser mucho más rápido en esa combinación. Cuando está tirando el jab, el segundo tiene que estar ya saliendo. Y ahí está, lo están diciendo desesperadamente en la esquina, tiene que lanzar el jab. Claro. Pero no solo el jab. Para contrarrestar y sacar de distancia. Exacto. Bueno, ahora el gancho al hígado que lanzaba Quino Pérez. Y observa, ¿cómo tiene que entrar con esa pierna delantera doblada para poder bajarse un poco de nivel y buscar entonces las partes nobles de Molina? Molina, un toro parece. Y así lo hizo su corpulencia física. ¡Ah! ¡Qué combinaciones ahí! Chocaban los dos, buen golpe. Vean la inflamación en el pómulo izquierdo de Molina ya. También. Y ese apricad también iba con muy malas intenciones por parte de Algino Pérez. Podemos decir que lo había madrugado en una combinación que casi se convierte en letal. Lo puso mal, lo puso mal en uno de esos primeros segundos de pelea. Tiene que aprender su lección y mantener ese jab listo. No desde atrás, sino literalmente tirar ese jab en corto. Y ahí está. Ahora le están pidiendo la derecha. ¡Oh, qué derecha! Dos veces lo penetraba potente con el derechazo. Y veanle la cara a Algino Pérez. Lo recibió en todo el ojo. Sorprendido con la velocidad de la mano derecha. Ahí está. Otra vez, cada vez que la lanza, sin problemas. Asimilando golpes. Ahora con el gancho de izquierda. Cuidado. Cuando vamos a los últimos segundos. Esto se va a acabar con todo, señores. Primer asalto. Vamos a la pausa y regresamos en solo box. Vete acá. Bueno, ahí está la reiteración de los mejores golpes. Y vean ese uppercut de mano derecha. Y venía con combinaciones cuando vamos a iniciar el segundo asalto. Los coloca en sus esquinas. Y le dice, vamos a pelear, Mark Alloy. Recordemos que el que manda ahí es el referí. O sea, aquí nadie quiere adelantársele al referí. La acción comienza únicamente cuando él dice box. Vamos a ver qué tal le va en este asalto al dominicano. Pantaloncillo azul para Algino Pérez. Rojo para Carlos Molina. A corta distancia rápidamente Molina buscando. Trabajando en la zona hepática también. Y Anthony Wilson le estaba dando direcciones muy exactas. Angino, precisamente mantener siempre la distancia. Tirar el jab y echar para atrás. No necesariamente para defenderse, sino para mantener la distancia. Ahí ha estado el doble jab que le pedí a la esquina. Vean, dos veces. Es que tiene que ser así. Tiene que ser un jab corto. Porque si se echa para atrás, para comenzar de cero, se demora demasiado. Dos jabs y luego del jab viene la mano derecha. Pero creo que en su defensa ha quedado muy abierto. Y esa mano izquierda ha entrado rápido. Entra tanto como jab y como gancho por parte de Carlos Molina. Que le decíamos está invicto. Pero es que observa la defensa de Pérez. No existe. Las manos están muy abajo. Y es una defensa que está muy abierta. Que acaba de entrar con una zurda. Wow. Que la oímos yo creo hasta Filadelfia. Sí, potente ese jab de Carlos Molina. Allá la gente no va a estar celebrando porque yo creo que hasta allá lo escucharon. Y esa zurda está letal, consistentemente rompiendo la defensa de Pérez. Primer asalto para mí, pues, con ventaja para Molina. Es el segundo de diez vueltas. Ah, combinación, buen gancho. Ahora se anima a Quino Pérez, pero pareciera no tener las herramientas hasta ahora en lo que ha mostrado en este comienzo de pelea. Claudia Trejo, sí que le saluda Renato Bermúdez con ustedes como cada sábado en solo boxeo Tecate. Renato, es muy rápido. Molina es muy rápido. Observa lo bien que retrocede. Y en el momento indicado sube la defensa. Una defensa bastante cerrada. Él está pidiendo el uno, dos, del doble jab para mantenerse en distancia. Pero Clemente Medina también le dio su advertencia a Molina. Le dijo, Carlos, cuidado que él también pega duro. Hasta acá se escuchó. Vamos a los últimos segundos ya del asalto número dos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con esta. Una pelea co-estelar de la noche y aquí está el campanacho. Vamos nuevamente. Otro asalto más en esta batalla, el número tres. Pelea pautada a diez vueltas en la categoría del peso ligero. A Quino Pérez Dominicano le dicen la pesadilla. Con los pantaloncillos azules, Carlos Molina que está invicto con 15 victorias. Sin derrotas, siete de ellas por la vía del nocaut. Estamos en el Farm Convention Center. Muy cerquita de la frontera mexicana. De Reynosa, unas diez millas de Reynosa. A Maulipas. La defensa de Molina bastante sólida. Este es un boxeador de pegada bastante fuerte. La razón por la que estuvo fuera en gran parte del 2011 fue por fracturas en las manos. Sí, lesionado. Pero en su regreso tuvo un empate con Juan Montiel que demostró obviamente el factor falta de actividad. ¡Wow! ¡Qué mano izquierda, potenta! Potente el gancho de izquierda aquí de Carlos Molina sorprendiendo. Cada vez que baja esa mano derecha, Angino Pérez lo conecta fácil. Pero así todo no aprende. Aparte del castigo, también se tiene que sentir un poco desorientado porque el golpe está entre la oreja y el ojo. Ya lo sabe, más adelante nuestro combate estelar de la noche. Raúl Cáceres se mide a Juan Carlos Candelo, el colombiano. Esto será a ocho vueltas en el peso mediano. Quédese con nosotros. Otra buena conexión. Pero fue exactamente el mismo golpe. Se abre para el gancho zurdo y entonces entra la recta de Molina. Y ahora quiere venir a ripostar, pero cada vez va a estar robando los asaltos. Carlos Molina. Y mira que bien retrocede, camina muy bien Carlos Molina. Por momentos aprovecha la distancia, pero luego se olvida sobre todo de cuidarse su defensa. Claro. Mira, es consistente. Cuando lanza el gancho con la izquierda, se abre totalmente. No sube la mano para proteger su cara. Y entonces es cuando Molina aprovecha y entran los golpes francos. Sigue este combate cuando estamos en los últimos 40 segundos. Raúl número 3, la casa llena. Aquí en Farm, Texas. Cerquita de McAllen. Hidalgo. En esta pelea costelar de la noche. Bueno, vean la longitud que tenía ese gancho de derecha. Es que esos ganchos parecen como de... Muy lento. Es demasiado porque se demora mucho. Tiene que tener esas combinaciones ya preparadas. El jab tiene que ser doble. Se termina este asalto y nosotros vamos a una pausa. ¡Vamos, vamos, vamos! Todo listo en esta batalla para el round número 4. Vamos a ver quién estuvo más acertado en los consejos de las esquinas. Angino Pérez de la República Dominicana. Pantaloncillo azul. Rojo para Carlos Molina. Estamos en la categoría del peso ligero. En las 135 libras. Aunque Angino un poquito más pesado que una libra más 136. 134 y medio para Carlos Molina. Pero la diferencia en estatura casi le conviene en este caso. Pero lo que le está diciendo Anthony Wilson, creo que no le está entrando el CPU. No, la gente usted se acusa en esa mano izquierda. Vean cómo aquí no opera y le dice, aquí estoy. ¡Vamos! Aquí estoy, pero lo que está recibiendo es sopa, caldo, seco y de a doble cucharada. Porque en realidad lo que le acabó de decir Clemente Medina a Carlos Molina fue precisamente con dos o tres consecutivos fuertes lo acabas. Mientras que por el lado de Anthony Wilson le está diciendo, tira jab doble, busca esas combinaciones rápido y retrocede. No escucha y la defensa sigue abajo. Esa mano izquierda de Molina ha sido mortal. El peor enemigo de Angino Pérez. Pero observa cómo se abre para tirar esos ganchos. Otra vez la izquierda. La carrera de este Carlos Molina comenzaba en el 2007 con victoria frente a Mario Juárez en Ontario, California. Y de allí pues, su última dos peleas en el 2011. La última fue en diciembre. Desde apenas hizo dos presentaciones en el 2011 hablábamos de las lesiones que tenía en sus manos. Claro. No, la gran parte del 2011 estuvo inactivo. Mientras que... Otra vez. Cuidado. Pero es que lo podemos repetir una, otra, dos veces, lo que tú quieras. Se abre para tirar el gancho y entran las rectas, tanto de zurda como de derecha, de Molina. No sabe defenderse, no sabe cubrirse la cara. Bueno, y ahora, en ese costado derecho, ya le vemos prácticamente, va a abrir una pequeña cortada sobre el ojo izquierdo, o el ojo derecho, perdón, de Angino Pérez. Pero es consistente, observa. Y aparte de eso, entra, baja la cabeza y Molina está muy, muy certero. Está listo, está pendiente de los movimientos de su oponente y lo aprovecha para comenzar esos jabs corticos en la cabeza. Que tal vez no hacen daño, pero sí agotan. Y es la segunda presentación de Carlos Molina a diez asaltos. Ahí está, qué derecha ahora. Toma y dame fuego contra fuego. Angino Pérez y Carlos Molina. Se olvidaron del gimnasio, se fajaron aquí como dos varones. Vamos a los últimos segundos. Y las damos cuando se fajan así como es. Bueno, hay que decirlo, como Fébito. Como princesas. Suena la campana. Y vamos a venir más adelante con nuestra pelea estelar de la noche. Donde Raúl Cázares estará enfrentando a Juan Carlos Candelo, el colombiano. Peso mediano, ocho saltos. Ya se prepara Raúl Cázares. Aquí lo vemos. Y ahí vemos también sus títulos. Con un colorcito de pelo, estilo... Bueno, le dicen el tigre, por eso lo tiene así. Claro. Muy contento, vean. Toda su familia vino hoy. Un muchacho querido en esta zona. Y está apoyándolo. Y aprovechamos pues, los pedía a su papá, Reinaldo Cázares. Enviar un saludo a María Cázares, su mamá, que dicen presente. Pero aquí estamos escuchando las esquinas. Este es a Carlos Molina. Vamos a ver preparado porque llegamos a la mitad de este pleito. Suena la campana. Seguimos. Tres minutos más de acción y adrenalina. Raúl número cinco. Ha comenzado un poquito más aquí. Más probable. Tres en tres oportunidades. Le metió a la izquierda como jump y como gancho. Carlos Molina. Fuego contra fuego y aquí vamos. Reinaldo Pérez es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Consistentemente trata de tirar el doble jab. Después se abre mucho para terminar esa combinación con un gancho. Lo que le permite ser un blanco muy fácil para Carlos Molina. A veces es el más grande afecto. Y este es un ejemplo claro. Dos veces ahí conectándolo. Lo que sí, bueno, ha sabido de una u otra manera asimilar el castigo de Carlos Molina. Vean ahora con el upper, hasta tres oportunidades le conectaba ahí el uppercut de mano izquierda. No le conviene esto de la pelea en cortito. No. Pero ya lo hemos dicho, si se deja vasallar por Molina, hasta ahí le llega la pelea, que es exactamente lo que está haciendo. Porque la pelea en larga distancia tampoco está haciendo efecto para Pérez, porque no está haciendo daño. Con la izquierda. Con la izquierda, con la derecha. Vean otra vez, lo lanzan uppercut. La derecha otra vez. No le conviene cada vez que se mete ahí en las trincheras. Sale con la peor parte. Aquí no perdes. Otra vez, veanle. La humanidad a la cabeza. Mira cómo revienta la defensa de Molina. Pero no da ese daño. La inflamación en ambos ojos ya de Carlos Molina ya propinado. Angino Pérez, cuando pasamos la barrera del minuto, son los segundos, no se paran. El descanso para que se venga el round número seis. Y otra de las cosas es, se demora tanto que básicamente telegrafea el golpe que va a tirar. Convirtiéndose una vez más en el blanco fácil, porque Molina se puede parar y esperar únicamente a que se abra. Ok, izquierda tiene que abalanzarse sobre Carlos Molina. Angino Pérez, porque se le iban las piernas. Y las luces. Menos de treinta segundos para culminar el round número cinco. Pelea pautada, diez vueltas. Qué combinación, uno, dos y tres. Y sigue estando ahí, buscando la pelea en corto que no le conviene a Angino Pérez. Ahora sí lanza el jab de mano izquierda. Y lo sigue golpeando sin merced. Otra vez la izquierda, nosotros vamos a una pausa. Estamos listos para el asalto número seis. Interesante lo que le decía Anthony Wilson, Angino Pérez en la esquina. Claro. Que necesita combinar más, no quiere que siga tomando castigo, sí, recibiendo castigo. Y le dijo... Palabras de cautela. Sí. Sigue recibiendo esa clase de castigo, te saco de la pelea. Exactamente. La paro. Vamos a parar la pelea. Pero le está exhortando no solo a que lance más golpes y más combinaciones, sino también produce su movimiento de cintura. Y le dijo, Molina te está ganando con combinaciones, algo que no has hecho durante los primeros cinco rounds. Vamos en el Farm Convention Center, muy cerquita de McAllen. Pérez con el pantaloncillo azul. Molina con el pantaloncillo rojo y blanco. Solo boxeo Tecate como cada sábado con ustedes. Claudia Trejo, sí, que le saluda a Renato Bermúdez. Un poco más pasivo, más cuidadoso ha estado Angino Pérez en este round. Tentando de quitarse en esa pelea en corto que la ha estado buscando toda la noche Carlos Molina. Con mucho éxito. Exactamente. Ha sido exitoso en su táctica. La estrategia era fácil, avasallar al oponente y obviamente con los brazos tan largos es difícil tirar combinaciones. Por ende, la táctica de Pérez debe haber sido mantener las distancias y mantener el movimiento. Estuvo muy estático por cuatro rounds. Tienen que comenzar a moverse y dejar de entrar en el rango de movimiento de Molina. Otra vez. Aquino Pérez ahora sí a corta distancia y rápidamente con el gancho de izquierda. Otra vez ahora lo lanza como uppercut. Man izquierda muy rápida y efectiva la que tiene Carlos Molina. Y además cerradito en guardia. El trabajo, la acumulación y el castigo. Vamos a ver si paga dividendos. Si Carlos Molina puede hacerlo o será Angino Pérez el que va a dar vuelta a la pelea y sorpresa. Otra vez ese uppercut lo lanza ahora como ya y siempre consigue destino. Pero ya lo que consiguió ante todo Molina fue quitarle un poco de credibilidad a Pérez. Ya entra en juego la falta de seguridad. Ahí está la derecha ahora por poco se lo lleva contra las cuerdas y hay una sonrisa de temor por parte de Angino Pérez. Yo creo más bien que de temor que más que de confianza. Ya en este punto, en estas alturas de la pelea, ya ves que hay titubeo por parte de Pérez. Donde ya estamos en el sexto round, solo quedan cuatro. Sí, ya estamos en los últimos segundos. Va a terminar el round número seis. Con esta acción nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más en solo boxeo TK. Revivamos lo que ocurrió en este sexto asalto. Observa cómo entra Molina con tres de ya para cerrar con una recta en toda la cara. Sabiendo que lo espigado que es Pérez, fácilmente Molina conecta y de forma contundente. Round número siete se viene. Pelea pautada a diez. Entre Angino Pérez, la República Dominicana, once victorias, tres derrotas, nueve de ellas por knockout. Peleando por Miami, Florida. Este Carlos Molina que está invicto con quince triunfos sin reveses, un empate. Pero que su récord tampoco dice que tiene pegada y aquí hasta ahora lo ha demostrado. Sí ha castigado sumamente a su rival. Tiene solo siete knockout en quince triunfos. ¡Oh! Ahora se animó. Angino Pérez lo conectaba bien con una combinación de uppercut y ya... Y él le está gritando en la esquina, combina golpes. Pero tiene que ser consistente. Lo que queda es muy poco de pelea. Sí, en las tarjetas tiene que estar muy por detrás. Absolutamente. Entonces, ¿qué queda por decir? Matemáticamente es imposible que le gane por decisión. Ahora tiene que buscar un knockout. Y ya sabemos, basado en los números, que no es un knockout. No, el jump de mano izquierda por parte de Molina, que está buscando su distancia. Eso es lo que quiere, acortar la distancia. ¡Vamos! ¡Vamos! Le gritan desde la esquina de Carlos Molina, que tienen que subir las manos, porque a esta altura ya entra cansancio y confianza, porque ha dominado a lo largo de toda la pelea. Y sale otra vez. Ahora es Molina el que da vueltas sobre Gino Pérez, buscando su momento. Que cometa ese error, que pueda permitir su entrada y luego utilizar las combinaciones que hasta ahora han sido efectivas en esta noche. Vamos a llegar al minuto. Faltante de este salto todavía por delante. Número 7. El tú por tú. Sí, ahora hay una pelea de Japs. Sí, toma y daca. Dos veces lo conecta a Gino Pérez. Pasos hacia atrás. Me gusta mucho cómo camina el ring Carlos Molina. Sabe retroceder, una defensa sólida, un buen movimiento de pies. No tiene mucho movimiento de cintura, pero es el típico guerrero mexicano. Treinta segundos, señores, para culminar el round número siete. Buena la derecha y ahora con la izquierda. Combinando, Carlos Molina. Para cerrar fuerte en este asalto. Oh, la izquierda otra vez. En los últimos segundos con el toma y dame. Fuego contra fuego aquí. Molina y Pérez. Y aquí está la campana Suena el campanazo, termina el round número 7 Y aquí estamos en el locker Preparándose ya para lo que se viene su pelea estelar Contra Raúl Cáceres Juan Carlos Candelo, el colombiano Veterano de 38 años Pero que fue capaz de dar 12 asaltos Ante un hombre de la capacidad de Winky Wright No se dice fácil Pero Candelo sabe que esta es su última oportunidad Y esta es la esquina de Carlos Molina Allí pues con todo su equipo Clemente Medina, Miguel Molina y Javier Molina Toda la familia muy cerca de él Y ahí le están preguntando cómo se siente a Quino Pérez Y una vez más Anthony Wilson diciéndole que suba la mano derecha Para cubrirse la cara Que ha sido un error que estamos viendo desde el round número 1 Cuando se abre para abrir, para lanzar el gancho Deja la cara totalmente descuidada Lo cual Carlos Molina consistentemente ha aprovechado y ha conectado eficazmente Suena la campana, vamos al asalto número 8 Pelea pautada a 10 vueltas En la categoría del peso ligero Las 135 libras Hasta ahora la tónica ha sido de Molina Aunque quizás el peor asalto que tuvo Carlos Molina fue el asalto anterior El que no ganó con claridad Y ahora comienza a hacerlo con un doble jab Algo que no lanzó en el número 7 Bueno, aunque a pesar de que no lo ganó con claridad Fue el que propuso la pelea Él es el que ha puesto el timing y el ritmo de la pelea Oh, ese hombre con dos veces Y a Quino Pérez le dice Tranquilo, estoy bien Pero estoy bien para que se acabe O estoy bien para seguir Esa es la gran pregunta No sé Y esa es la pregunta del millón Y como tú decías Sabe muy bien pelear de retroceso Sí Carlos Molina no se desespera Maneja muy bien No, es muy paciente Y por eso se mantiene invicto Bueno, y en este momento está, digamos En el apogeo de su carrera Y ahora le están diciendo que suba los golpes Cuando recibió una buena mano izquierda Para un boxeador los 26 entre 20 Los 23 y los 28 Es su momento Exacto Él está aprovechando precisamente El momento cúspide de su carrera Para pasar a las grandes líneas Oh, que viene ese Tomidaka Solo boxeo Tecate cada sábado con ustedes Muchísimas gracias a aquellos que Se comunican con nosotros A través de las redes sociales en Twitter Un saludo para todas nuestras audiencias Allá en Los Ángeles Que nos están viendo Apoyando precisamente a su boxeador Que está haciendo su presentación hoy aquí En Solo boxeo Tecate Carlos Molina Un saludo para mi gente de Islos Ahí está, acaba de regresar Acaba de Los Ángeles En las vacaciones Merecidas 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 René, gracias Sí, por favor 45 segundos para culminar el asalto número 8 Carlos Molina Carlos Molina De pantaloncillo rojo Expone su invicto aquí Contra Angino Pérez El dominicano Los Ángeles azules Con franjas en blanco La próxima semana Estaremos en la isla del encanto Puerto Rico El coliseo Roger Mendoza Allá en Caguas Donde Jason La Maravilla Vélez Estará Siendo nuestro combate Estelar de la noche Otra José Ángel Esperanza Está terminando el asalto Nosotros Hacemos una pausa Y regresamos Con este combate Y de regreso Aquí en solo Boxeo Tecate Y observemos una vez más Doble dosis De esa izquierda Que ha hecho estragos Por la humanidad De la pesadilla The Nightmare Pérez Vamos al asalto Número 9 Señores Vamos a ver Cómo se comporta aquí Angelo Pérez Que ya le dijeron Hay que apretar El acelerador Señores Porque si no Va a perder la pelea En las tarjetas Aunque cualquier cosa Puede pasar en boxeo Está muy por detrás Claro Ya a estas alturas Sabemos que la única forma Para que ha sellado La victoria Es por la vía rápida Obviamente En las tarjetas No oficiales Sí señor Rapidito ahí Bueno Para ambos Conectaron muy bien El último asalto A un combate Que parecía Que se podía terminar En el mismo primer round Ahora contra la escuerda Sanquino Pérez Y en la pelea En corto Quiere fajarse El dominicano Hay que darle crédito También Ha aguantado Muchísimo Izquierda Oh Pegó muy bajo Van dos consecutivos Pegó muy bajo Pero el Mark Alloy No la vio Así que eso no vale Oh Percoz muy bueno Ahora por parte De Aquino Pérez Parece que La gasolina En el tanque Le queda poco A Carlos Molina También Hay que Bueno Pero es que La verdad Que la producción De golpes Que ha hecho Carlos Molina Ha sido bastante Impresionante Y obviamente El desgaste El castigo Que ha recibido Pérez También ha sido Bastante O sea Crédito para los dos Oh La derecha Y la izquierda Cuidado Lo conectaba Muy bien Y Lo ponía Contra las cuerdas Avasallando Molina Aprovechando Precisamente Que esa es la forma Para él Acortar la distancia Y buscar una vez más Lo que te he dicho Su pelea Él es el que ha propuesto La pelea De principio Hasta este noveno round Vamos a llegar La barrera Un minuto por delante En este asalto Número 9 Penúltimo De la pelea Hasta ahora En las tarjetas No oficiales Que tenemos acá En la mesa De transmisión Debe estar cómodamente Para ganar Carlos Molina Si algo Muy sorprendente No pasara Ahí está enseñando Otra vez Qué peligro Con esa mano izquierda Ahí está la lanza Como gancho Fuego contra Fuego Y vamos A ver qué es lo que pasa Ambos parados Como dos gladiadores El público mete bulla Porque para eso pagaron Para ver buen boxeo 20 segundos Para culminar El round Número 9 Pero la mano nuevamente Abajo Oh Mira esa izquierda Inclusive Con la defensa De Angino Pérez Con la derecha Todavía lo conecta Oh El campanazo En su mejor momento Y esto está de más Se está poniendo La cosa Color de hormiga Y parece que Anthony Williams También está disgustado No creo que el golpe Por parte de Molina Hubiese sido intencional En ese momento Ya era como Efecto de inercia Aquí está Anthony Wilson En la esquina De Angino Pérez Le está pidiendo más agua Cuando esta belleza Y aquí El Valle de Río Grande Nos dice que se viene El round número 10 Y último Muy bien Cierra fuerte Cierra fuerte Cierra fuerte Bien vivo Nomás Bien vivo Fuerte Es el último Es el último salto No te aboraces No te vayas a desamarar Sí El soltando Precisamente Lo que estamos diciendo Ya a estas alturas Matemáticamente Es imposible Y aquí vemos La reiteración Sí, vean Oh, que viene Ese uppercut Eso fue Eso vio haber sido El movimiento Desde un principio Por parte de Pérez Aprovechando su estatura Obviamente Entrando con esas Combinaciones rápido Inmediatamente Saliendo El rango de alcance De Molina No pudo Vamos a ver Este es el round Número 10 Y último Por eso Escuchen el aplauso Del público colmado Aquí en el Farm Convention Center Suena la campana Y vamos a la batalla Aquí no Pérez Y Carlos Molina Entraba bien Pérez Pero recibió lo suyo Luego en respuesta De Molina Por una Entraron tres Buena la derecha Ahora del Dominicano A ver si sorprende Abrazados ambos Qué pelea Han dado muy buena pelea A ambos No pudo quizás Y si el combate Quedera de esta manera No pudo ejecutar Ese knockout Que estuvo cerca En varias ocasiones Para Carlos Molina Por lo menos Bueno pero eso es Ejemplo claro De la condición física Que tiene Pérez Y el aguante Que en realidad Se ha podido Digamos recuperar De todo el castigo Que ha recibido Por parte de Carlos Molina Ahora le están pidiendo El jump No punch No punch No punch No De eso Ustedes escuchaban Claramente Omar Caloy Oh qué derecha Lo cruzaba Carlos Molina Upper cut Por parte de Aquino Pérez Se está andando Con todo Aquí pues Por Telefutura En solo boxeo Tecate Bueno ¿Qué tanto tendría Que arriesgar Carlos Molina En este punto? No No mucho Ya no mucho Ya no mucho Tiene que hacerse pelea Está agotado También Los dos Angino Pérez No le queda nada En el tanque Pero sabe Que quedan apenas Un minuto de pelea Y fracción La izquierda Otra vez Vean el pómulo La inflamación El pómulo derecho De Pérez Está bastante inflamado Y también tiene Un par de rasguños En el cachete derecho Porque lo que ha recibido Por la zurda También lo ha recibido De derecho Vamos a los últimos segundos De pelea Ambos Gladiadores Se han comportado A la altura Digno De esta nuestra pelea Coestelar En solo boxeo Tecate Raúl Cázares Se viene más adelante A enfrentar A Juan Carlos Candelo Así que no se muevan Que lo mejor Está aún por venir 15 segundos Y se acaba Esta batalla Para Carlos Molina Y Anjino Pérez 10 segundos Y vamos A la decisión De los trajeses Que nos darán Un ganador Se arrancó todo ¿De qué manera? El campanazo Y no más No más Se acabaron las palabras Gran batalla Se abraza Como profesionales Saben que lo han dado Todo Ante un público Que solo tiene Que aplaudirlos Nosotros Hacemos una pausa Y regresamos Con la decisión Oficial En solo boxeoteca Y aquí estamos Listo Esperando la decisión Oficial De los jueces Es Carlos Molina Que hizo una buena pelea Claudia Y pudiera estar Por delante En estas tarjetas Bueno Según las tarjetas No oficiales Nuestras Sí Vamos a ver Que dicen los jueces Vamos a ir Con John Martínez Que ya tiene la decisión Los señores Acuña y Chapa Anotaron 98-92 Y Escalón Anotón 97-93 El ganador Por decisión Unánime Se mantiene Invicto Carlos Molina La victoria De Carlos Molina Aquí lo vemos Contento Una decisión Unánime Muy merecida De un digno rival Que hoy aguantó De todo Como fue El dominicano Antino Pérez Su victoria Número 16 Se mantiene Invicto Y ya lo sabe Más adelante Raúl Cáceres Se mide A Juan Carlos Candelo Peso mediano A 8 asaltos El tigre Está de vuelta Regresamos Con más En solo boxeotecate